El comando del Departamento de Policía Cesar, en la lucha frontal contra el delito en todas sus modalidades, logró en las últimas horas la captura de dos personas en el municipio de Bosconia, cuando momentos antes le habían cometido un hurto a una ciudadana. Mediante labores de patrullaje en el barrio Teresa Urbina, un ciudadano informa que una persona que viste suéter color gris, jean color azul, el cual va a bordo de un vehículo color gris, acababa de cometer un hurto a una ciudadana. Seguidamente, procedieron a dar la orden de pare al vehículo quien hace caso omiso y emprende la huida, logrando la interceptación en la vía que conduce al municipio de Plato Magdalena. En el momento de practicarle un registro al vehículo, se le encuentra un bolso de colores y en su interior contiene dos fajos de billetes de denominación 50.000, los cuales estaban escondidos debajo del asiento del conductor. Posteriormente, son trasladados hasta las instalaciones policiales, donde llega la persona afectada quien inmediatamente reconoce a las personas que le habían cometido el hurto. Por este motivo, se procede a leerle y materializarle los derechos que les asisten como personas capturadas a Camilo Andrés Rondón Ruedas y Eduardo Luis Estrada Borrero por el delito de hurto. Posteriormente, son trasladados hasta las instalaciones de la URI, donde deberá responder por los hechos mencionados. El Departamento de Policía César se permite informar sobre dos casos operativos importantes desarrollados por nuestro personal del modelo de vigilancia comunitaria por cuadrantes en los municipios de Bosconia y Valledupar. El primero de ellos obedece a un caso en el que una señora retira una alta suma de dinero del banco. Una vez sale con su dinero, el banco es abordado por dos sujetos en motocicleta, los cuales le hurtan. Es importante mencionar que una vez estos individuos le hurtan el dinero a la señora, se transbordan a un vehículo y emprenden la huida. La pronta reacción de nuestros uniformados del modelo de vigilancia comunitaria por cuadrantes en Bosconia permite de que se dé captura a estos sujetos, los cuales provenían de la ciudad de Barranquilla, y de inmediatamente se recupera el dinero y se deja a disposición el vehículo, las personas y el dinero a la autoridad competente, en este caso la fiscalía. Llega a Valledupar por primera vez el maravilloso Mundo de Mike. Una historia llena de magia, ideal para toda la familia, con más de 42 personajes en vivo. Y como invitados especiales, la granja de Zenón. Véalo el sábado 23 y domingo 24 de abril. Funciones 3 de la tarde, 5 de la tarde y 7 de la noche. Véalo en el Coliseo Cubierto del Colegio Confasesar. Compra tus boletas en preventa en Passline y en las pañaleras Winnie Pooh de los diferentes municipios. Valledupar, Loma, La Jagua y Pecerril. Falcos para 10 personas. Apoya Confasesar. Fuerza. Fuerza. Fuerza.